hola qué tal buenos días amigas amigos a la hora que vayan a ver este vídeo pues aquí quiero grabar mi rosa fresa que abrió toda su floración miren qué bellos colores tiene tiene varios tiene blanco tiene rosa tiene amarillo tiene anaranjado esta rosa se vistió de colores como pueden observar cuando se abren las rositas se ven anaranjadas así como colorcito fresa miren esta que bella miren está recién abierta y miren el color que tiene tiene un color súper súper bonito miren esos estambres que tiene en el centro amarillitos aquí tiene otra rosa abierta pero si observamos toda la planta nos vamos a dar cuenta que tiene mucha floración abierta tiene muchas flores nuevas y otras que ya son de ayer de antier miren las abejitas no se hacen esperar para venir a sucionar el polen los polinizadores andan aprovechando andan en un festín comiendo mucho tamarindo de de estas rosas les cuento que esta rosa ya tiene aquí como algunos 25 27 años y miren ahorita abrió esta floración nueva tiene varias flores abiertas nuevas y miren qué color tan hermoso ahorita le está pegando un poco de sombra y por eso este las flores que abrieron hoy están muy bonitas miren esta flor es nueva de hoy y esta pues ya tiene como dos días y así se ponen de diferentes colores aquí tiene esta que se ve como rosadita y aquí tiene unas que están recién abiertas y miren cómo cambia de colores se le hacen blancas se le hacen las recién abiertas y hacen anaranjadas y luego este agarran unos tonos unas tonalidades así como rosaditas y anaranjadas por dentro por acá tiene un ramillete de flores nuevas abiertas bueno pues hoy quiero anunciar que de un bajo en la temperatura aquí está 60 está fresco está bastante fresco y yo ando aquí haciendo este video ahorita en la mañana es temprano serán aproximadamente como las 10 de la mañana pero quería aprovechar ahorita para filmar este estas tomas de esta rosa tengo muchas rosas ahorita pero porque es la época de las rosas y de los jazmines pero ya pronto vendrá este la época de los hibiscos aquí tengo los hibiscos o la flor hawaiana o el tulipán como le dicen en algunas regiones los hibiscos están preparándose para sacar sus floraciones enseguida y pues ahorita este le tocó a las rosas para todos los que no conocen esta rosa se llama en inglés es strawberry rose en español sería la la rosa fresa y esta rosa pues echa un baño de floración pues les sigo mostrando las rosas aunque ya se las he mostrado pero igual las sigo mostrando una vez más porque ellas sacan flores nuevas todos los días y se ven espectaculares estos colores y pues las rosas también tienen su magia también tienen su belleza pues a mí en lo personal me gustan de todo tipo de flores me gustan las plantas que dan flores me gustan las suculentas me gustan los cactuses a mí me gusta de todo yo este yo no me enfoco en un solo tipo de plantas a mí me gustan todas las plantas hasta las silvestres las que se dan en en el campo en los silvestres en los bosques y pues yo este tengo de todo tipo de plantas aquí y ya tengo mucho tiempo cultivando plantas haciendo jardín me gusta también este poner vegetales aquí tengo mis tomates aquí tengo mi ruda aquí tengo mi planta de salvia con esta linda floración moradita pero esta rosa me tiene me tiene súper fascinada con esta belleza las rosas me fascinan los tulipanes los hibiscos tropicales me fascinan a mí me fascina todo tipo de plantas las maravillas me fascinan bueno cuáles plantas no me fascinan a mí me gustan de todas no tengo plantas yo que diga solamente de estas plantas no yo este pongo de todo tipo de plantas de todas las que pueda poner pongo aquí tengo más rosas estas ya se las he enseñado pero ahorita quiero enseñarles los tomates que tengo acá por este sector aquí tengo una planta de tomate y aquí tengo una planta de chile jalapeño aquí tengo más flores pero flores es lo más que hay en mi jardín bueno este yo no pongo muchos vegetales por aquí porque los vegetales pues pues por acá son este baratos los tomates los chiles ahorita en estas épocas los ponen bien baratos entonces este tenemos más flores porque las flores las plantas de flores apoyan mucho apoyan dan mucha aportación y benefician y benefician y benefician al planeta porque los polinizadores vienen y reparten el polen y así se puede dar en el planeta todo tipo de frutas vegetales miren 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 como andan las abejitas miren como andan los polinizadores haciendo su trabajo este andan diseminando el polen andan polinizando las flores y así se paran y van a los árboles frutales y los polinizan también miren y eso es lo hermoso de tener este plantas con flores porque le aporta mucho beneficio al planeta y a toda la vegetación miren aquí tengo mis trompetas y yo las conozco con el nombre de trompetas estas echan unas flores anaranjadas como en forma de copa y a los colibril les fascinan estas estas trompetas también